Hola, soy de trabajo y me dije, hermano, disculpame, no te voy a poder ir a ver porque la hora de visita es de 2 a 4 y yo salgo a las 3 de trabajar. Y le dije, disculpame, mami, pero salgo a las 3, no llego acá, porque es una hora, no puedo, y cuando llego ya termina la hora de visita. Y ella me dice, hijo, no te preocupes, me dice porque gracias a Dios ya me dio en el alta, hace que... Y también le quiero dar gracias a la iglesia porque sé que estuvieron a largo, ayudando, y le quiero dar gracias a los siervos porque estuvieron en ese lugar compartiendo la palabra con mi madre que fue gran bendición. También le doy gracias a los que me acompañaron ese día y podíamos estar ahí. Y sé que de ese momento de que estuvimos en ese lugar, el señor hizo algo en la vida de mi madre, ¿no? Ella pudo comparar con algunas cosas que tenía y le doy gracias a Dios por eso. ¡Mé, gloria a Dios! También le doy muchas cosas por agradecer a Dios, pero también le doy gracias al señor por lo que está haciendo en nuestras vidas, en la casa de Sandra. ¡Gloria a Dios! Y por los nuevos integrantes que tenemos que estar ahí en el lugar, Jesús y Fede, que nos acompañan. ¡Gloria a Dios! Y que pueden compartir también con nosotros y no solo es la bendición para ellos, sino que para también nosotros porque nos podemos perfeccionar, ¿no? Y poder entender más las cosas de Dios y de una amiga día a día. Así que le doy gracias por eso también. ¡Amén! Y este día quería compartir una palabra que se encuentra en el Salmo 18.32. Pueden decir amén cuando lo les cuente. ¡Gloria a Dios! Salmo 18.32 Es cortita, pero espero que sea de grande visión para su vida. ¡Gloria a Dios! Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¡Amén! ¡Amén! A esta palabra, tomé una reflexión como ejemplo para explicar esta palabra, esta cortita palabra. Dice que había un niño en un lugar y él quería levantar una piedra, ¿no? Y hacía fuerza él para poder levantar esa piedra, pero no podía. Y estaba el padre de su padre, que estaba ahí al lado, me estaba mirando, y le decía, hijo, ¿estás usando toda tu fuerza? Y él le dije, sí, papá, y él le dice, sí, y él le dice que pruebe de vuelta, ¿no? Y le decía, y hacía fuerza para levantar esa piedra y pesaba mucho. Y le vuelvo a preguntar, ¿no? Y le dice, ¿estás usando toda tu fuerza? Y él le dice, sí, papá, estoy usando toda mi fuerza. y el hijo no entendía porque le volvía a decir de vuelta al padre y él no entendía pero el papá le quería decir que él le quería decir hijo, yo soy tu padre, yo soy tu fuerza piden a mí y yo te ayudaré, yo te ayudo aquí nos quiere decir que muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades y queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza la piedra esa es el problema que nosotros estamos teniendo puede ser un vicio, puede ser algo familiar y esa fuerza es en vano, la que hacemos pero el padre le está pidiendo que le pida a él o sea nuestro señor le está pidiendo que si nosotros no podemos, no podemos con nuestra fuerza que le pidamos a él, que él nos da la fuerza para poder levantar esa piedra o ese problema que estamos teniendo amén amén y en este día yo le quiero decir que si está pasando por algún problema económico, familiar o lo que sea que le pidamos al señor, que no hagamos falta en vano que él nos da lo que hacemos, ¿ves? que le pidamos a él y ustedes me pueden decir, pero Javi, ¿cómo les pedimos? y hermano, yo les puedo decir que les podemos pedir a través de oración de palabras, de leer la lectura de ayunar, amén yo esa palabra me reflejé mucho porque desde el día que enfermó mi madre no sabía qué hacer, ¿no? y le pedía al señor y no sabía, yo con mi fuerza no podía porque no podía hacer nada, ¿no? una enfermedad no podía hacer nada, pero le pedía al señor que me guíe y en aquel momento el señor utilizó la guía de los pastores, ¿no? para poner mi camino, para que ellos me puedan dar fuerza para poder salir adelante y para decir, para ayudarme, ¿no? y en ese momento yo me dio la fuerza y después me voy a ir a aquel lugar donde estaba nomás y poder cobrar por ella y esa fue la fuerza que me dio el señor amén así que si estás pasando por algún problema o algo que tienes que tú le pidas al señor en todo corazón que él te va a dar la fuerza para levantar esa piedra que pesa o ese problema que tienes amén el señor lo bendiga mucho y me gozo de verdad en este día amén gloria a Dios yo creía imposible algo creía que muchas veces me sentí sola en luchar sola, ¿no? con mi propia fuerza y hoy escucharlo hablar y compartir una porción una reflexión para mí yo me gozo me gozo en el señor de verdad y es un agradecimiento enorme a él por lo que él hace porque lo imposible lo hace no, porque a fuerza no podemos cambiar nosotros no podemos ir a una persona y digo, tenés que cambiar estás haciendo esto estás haciendo mal Dios te va a castigar no no hay la forma no hay la manera amén quizá una o dos veces puedes hablar con una persona después de estar en la mano de Dios porque las semillas ya las sembraste amén y que la fruta es el es el Dios amén él lo hace él trabaja él hace la obra amén y también puedo compartir con ustedes hermanos que el día que el viernes yo partí a los jóvenes porque tenía que ir a cuidar a la mamá y a la vez que quedó internada por la cirugía ¿no? que gracias a Dios ella puede evolucionar mejor y ella está de alta que ese día en un momento antes ¿no? yo iba a un lugar visitando a Viva ¿no? de acá para allá y en mi mente no había un propósito o algo preparado yo decía bueno, voy ¿no? iba así sin amaduras sin espudio y hoy en día entiendo y veo las cosas gracias a Dios con el misterio de Dios veo y entiendo un poquito más y yo cada día le pedí al Señor que y esto me lo enseñó la sierva de este lugar una vez me lo dijo que al lugar que nosotros vayamos a donde visitemos no te digo que estés preparado por ir a decir andá a predicar andá a leerle las palabras no aún si vas a visitar a alguien tenés que tener en mente que el lugar que donde vos vayas a hacer bendición ¿amén? y que algo pueda causar y que haya un propósito en ese lugar y eso aprendí y empecé a pedir que el lugar donde yo vaya a donde pisare pueda hacer bendición ¿amén? y yo este día que fui al hospital yo iba con mi mente y decía hoy Señor siento algo que va a pasar y va a ocurrir ¿amén? y no me quedara porque está adentro mío ¿no? porque muchas veces viene el mío diciendo tengo tanta fe ¿no? pero hay que pedir al Señor que nos dé cada día una fe que es muy verdad amén y deseo Señor que sea un propósito que sea por algo amén que sea para la gloria de Dios no para mí sino para la gloria de Él y llegamos estábamos con Rosa y yo puse alabanza le leía la Biblia amén y había una próxima una chica que estaba hace dos semanas que estaba de tres meses pero había perdido el bebé que estaba muerto en su diente hace dos semanas y no se lo querían sacar y ella estaba muy muy asustada porque ella me dijo después que sufria de pánico y yo al poner esa alabanza podía ver que ella estaba recibiendo algo que yo me gozaba dentro de mi corazón porque Dios lo hace ¿no? amén no es por esa persona que en ese momento estaba triste y estaba necesitando algo amén y yo le doy esa Dios porque puse a mi vida para eso gloria a Dios y ella escuchaba el alabanza y se fue al quirófano y le trataron rapidísimo y ella me miraba y se puso a llorar y me dijo gracias por el alabanza que pusiste porque llegó a mi corazón y causó algo y yo sufro de pánico y tenía mucho miedo y se no quería ir al quirófano pero cuando escuchaba esa canción me trajo paz y tranquilidad entonces cuando fui al quirófano le pedí a Dios que no pueda sentir nada que no me pueda nada y que sea rápido y fue pero rapidísimo yo dije wow ya está rápido lo sacaron una hora menos una hora duró así y ella dijo no sentí nada y eso le doy gracias a Dios amén y saben que me puedo entregar y ella puede compartirle lo que lo que Dios hablaba lo que Dios enseña y lo que puede hacer y yo le doy eso a Dios porque ella pudo aceptar al Señor en su corazón gloria a Dios y eso lo aprendí y yo te doy gracias a Dios por usar mi vida amén y que no pienses que Dios no te puede usar a vos también amén Dios puede usar a cualquiera amén si está en nuestro corazón eso lo pedí en la ley amén que pueda usar nuestras vidas y yo le doy gracias a Dios y la honra siempre para Él amén y dice que cuando una persona acepta Dios en su corazón los hijos hacen fiesta amén y una manera de hacer fiesta a nosotros con el Señor amén como es como podemos hacerlo un fuerte aplauso amén amén es por compartir lo que haces es por compartir lo que haces siempre porque haces sentir a vosotros y si está bien también y nosotros nos fuimos a caer amén que se tiene que seguir haciendo y bueno vamos a un momento también importante de poder levantar la sorpresa la sorpresa